Pues llegó el momento de uno de mis artistas más queridos y admirados. Es nacido en Valladolid. Él es Alberto Vázquez. También tiene una hermana que además ahora ha triunfado, hablaremos de ella, Elena Bianco. Pero por favor, mi Alberto, que pase. No sabes las ganas que tenía en este espacio. Salta, 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 que tú puedes saltar y hacer lo que sea. Cada día estás más guapo, más estupendo. Y es que los micros, pero nos queremos muchísimo. Pero por favor, o sea, miren ustedes bien, que ya la han visto, pero por Dios. Sí, ya me tienen vistísima a ti, ¿no? Y quiero hablar de ti y quiero que te conozcan mejor, porque eres un gran hombre. Pero no decepcionada a nadie. Vamos para allá. Gracias. 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 Los años han pasado pero su vocación continúa intacta aquel soñador que lo dejó todo para triunfar ha conseguido ser el auténtico protagonista de cada show todos los días de su vida. Hoy en Háblame de ti recibimos a la sonrisa eterna de Alberto Vázquez. Gracias. Gracias. ¡Búntate! 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 Me había dejado sin palabras. Desde que saliste de tu tierra... Es que... y además para cantar. Saliste para cantar, Alberto. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? No me extraña. Es que es tu vida. Sí. Y ha sido una vida intensa y una vida... donde has hecho muchas cosas. Sí. Muchas cosas. Televisión, teatro, series... Has hecho... Has pisado... Sí. Musicales. Sí, es verdad. Discos, conciertos... Todavía te recuerdo en ese mamamía y todos los que han venido después. Sí. Es que he visto cosas que hace años que no veía compañeros que ya no están. Sí. En televisión. Sí. La vida va pasando. Tú arrancaste en el Teatro Apolo, en Madrid, ¿no? Sí. Con My Fair Lady. El My Fair Lady de Alberto Closas y de Ángela Carrasco. ¡Muy bien! Gracias a aquel My Fair Lady pude trabajar con grandes, grandes, grandes del cine y del teatro español. Estaban Manolo Alexandre, imagínate. Alfonso del Real, Amelia de la Torre, la mamá de Ana Diosdado, una actriz increíble. Y bueno, conocer a toda la saga Closas, a los que me une todavía el día de hoy una enorme amistad, sobre todo con Albertito, hijo. Y Closas además, bueno, yo cuando llegué a Argentina me echó un capote bastante grande. Era un señor con todas las letras. Sí. Luego hablaremos de ese mensaje a Argentina, en el que te quedaste unos cuantos años, triunfaste, encontraste el amor. Ay, sí. Fue pletórico Argentina, ¿eh? Para Alberto. Pero vamos a empezar mucho antes y veíamos imágenes muy tiernas de ti, de pequeñito. Y de tus hermanos, que sois ocho hermanos. Somos ocho. ¿Dos chicas? Sí, pero ese es el trío perfecto. Ese es el trío perfecto. Sí, vamos, el trío... Calavera. Es el trío Calavera total, es Elena. Elena, cuando ya era famosísima y se tuvo que retirar unos meses porque a los chicos de los mismos los llevaron a la mili. ¡Ah! Entonces cuando los Yolis tuvieron que parar obligatoriamente y ella se vino a estar con sus hermanitos al barrio España. Claro, y mirad ahí cómo estaba. Y esa foto es de nuestra puerta del barrio España. Ella ya toda una diva y nosotros dos niñatos así. Elena también desde muy joven alcanzó la gloria, ¿eh? Sí, pero muy joven, ¿eh? O sea, sí, su gran, gran, gran mega éxito fue yo creo que con 17 o 18 años. Y el súper éxito que aún hoy sigue siendo un hito. Como dice Bisbal, como decía Bisbal a Paulina, es una canción típica of Spain. Porque Paulina, cuando yo que en todo el mundo cantaba, se era maravillosa y dice, es una canción típica de España. Típica de España toda la vida. Sí. Bueno, aquí con... Guau, con mi hermano Gustavo. Con tu hermano Gustavo. Con mi melena argentina que tuve que dejarme durante muchos meses por un personaje. Sí. Pero qué guapos sois todos en tu casa. No sé, yo no me gusto. ¿De dónde? Yo no me gusto. Yo veo guapísima a mi hermana, veo encantadores a mis hermanos, pero... No. Lo que creo es que somos buena gente. Sí, eso por supuesto. Y eso no tiene precio. Eso por supuesto, pero que veo muy buenos genes. No sé yo si son de madre, de padre, de los dos. Bueno, los dos eran bellísimos. Los dos eran bellísimos. Mi papá se nos fue muy pronto, mi madre sigue ahí, nos estará viendo ahora seguro. Oye, tu madre que se llama... Cuca. Cuca. Noventa y siete años. Noventa y siete años. Y está ahí pegada al televisor, me ha dejado ahora venir, me ha dicho un beso para Cristina. Te recuerda con mucho cariño. Un besazo. Un besazo. Y mi padre era un hombre alto, guapo. Bien plantado. Cantaba como los dioses. Cantaba imprescindible. Yo con el bien eso lo he hablado muchas veces. Pero como los dioses. Él conducía... El autobús de Plaza Mayor La Rubia. Y, pero cantaba que, bueno, era increíble. Era increíble. Era una especie de Antonio Molina en los mejores años. Sí, sí, increíble. Bueno, bueno, bueno. Rafael Farina, sí. Vamos a ver esas calles donde os movíais. La calle cerrada de la zona de La Rondilla, ¿era? Sí. Ahí es donde... Ah, que no tenemos Valladolid, que hoy Valladolid no. Es que Valladolid lo acabamos de ver. Es que lo acabamos de ver. Y no hay quien salga a la calle. Pues vamos directamente a ver este vídeo bonito de alguien que te va a hacer mucha ilusión. ¿Sí? Sí, sí. Madre mía. La historia de mi amistad con Alberto Vázquez se remonta al mes de septiembre de 1978, hace ya unos poquitos años. En ese mes comenzamos el primer curso de bachillerato en el Instituto Zorrilla de Valladolid y la suerte quiso que nos tocara la misma clase. Lo que más admiro de Alberto es su pasión por el trabajo, su implicación en todo lo que hace, pero sobre todo su humildad. A pesar de ser un cantante y actor de los buenos, siempre va con la humildad por delante. También puedo afirmar que es una excelente persona. Amigo de sus amigos, de los que no te fallan, pero sobre todo amante de los animales. Mi buen amigo Alberto, que además de ser un buen amigo y una buena persona, es un gran artista. Un abrazo. Qué rico, por favor. Jesús, Jesús. Jesús, si no vas. Amigo, pero fan absoluto. Pues mira, es uno de esos milagros de las redes sociales. Yo le perdí de vista cuando tuve que abandonar Valladolid por la vía rápida. Y mírale, ahí está en Valencia. Y me localizó, pues yo creo que estaba haciendo o El secreto o La verdad de la obra, alguna serie de estas. Me escribió y nos pusimos en contacto y luego, bueno, empezó ya a seguir a mi hermana, mis amigas, se hizo amigos de mis amigos y es un hermano más de Valencia. Yo además paso tanto tiempo en Valencia ya, que él otro día estuvo viéndonos en Noteristas para cenar y... ¡Ay, qué bien que no he venido con este polo, que lo estoy pensando! ¡Ay, y te ibas a repetir! ¡Qué bien, ya está dudando! Y mira, ese es Mochi, ¿no? Sí, ese es Mochi el que está detrás. Nos sigue a todas partes, le adoro, le quiero, está en un momento muy especial de su vida y desde aquí, que lo verás, te mando un abrazo y lo mejor, lo mejor, lo mejor. Y ese es el estreno de Lina Morgan, mira, hace bien poquito. ¿Hace poquito? Hace muy poquito. Sí, 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 qué rico. Bueno, 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 impresionante. Mi compañero, de Laguna de Duero. De Laguna de Duero, efectivamente, compañero de... ¿Ibas al discípulo Zorrilla? Sí, íbamos ahí, sí, sí, sí. ¿Qué tal estudiante eras, Alberto? Yo era muy buena... ¡Ay, qué guapa mi cuñada! Es que fíjate, y mis sobrinos. Es que por eso digo, pero si es que sois todos espectaculares. Qué de dieta la mujer, sí. ¡Guau! Mira, mira tu madre. Sí. Oye, pero está muy bien plantada tu madre, ¿eh? Está muy bien plantada, sí. Tiene un corte ahí... Por favor, qué barbaridad. Fíjate qué fotos. Sí, qué fotos, ¿eh? La de años, Dios mío. Madre mía, cuántos hermanos. Muchísimos. Es que las Navidades, todos los cumpleaños... Ha tenido que ser la bomba, Alberto, nos aburrí, ¿eh? Sí, las Navidades han sido como de tomarte un val y un antes. Mira, qué guapos ahí los dos. Sí. Qué morenos, qué guapos. Ese era uno de mis veranos aquí, viniendo de Argentina. Esa es la boda de Elena. Esa es la boda de Elena. Ahí estáis todos. Sí, menos el pequeño, que no sé dónde carajo estaba. Y ese es el 90 aniversario de mi madre, que vinimos todos, todos, desde todos los puntos de España, para una casa rural que se llamaba El Cuco. ¿El Cuco? Sí, ahí estuvimos pasando un fin de semana, todos. Fíjate, qué foto más bonita, ¿eh? Qué foto más bonita. A ver esa foto. Oye, ¿qué es para ti tu madre, Alberto? Hoy, uf. Sin palabras. Todo. Qué bueno, me encanta que seas tan de verdad y tan sensible. Y lo eres con todos, ¿eh? Y antes hablábamos de Elena y de su triunfo, que ahora también hablaremos de ella. Y lo vives todo lo de tu gente como si fuera propio. O más. Yo creo que más. Sí. Qué bueno. Luego entenderán por qué quiero yo tanto a este hombre, pues porque se lo merece todo. ¿Ha habido en todo este devenir familiar más momentos buenos, Alberto, de celebración? Sí. ¿O ha sido la vida dura? Bueno, al ser tantísimos... Por favor, ¿me podéis ser, Sanjo? Al ser tantísimos. Claro. Hay muchos motivos para pasar por malos ratos, pero también más afortunadamente para pasar por buenos ratos. Y afortunadamente tenemos una familia muy longeva. Los tíos están todavía muy bien. Y estamos muy... Bueno, siempre que podemos... ¡Ay, qué mentira! A Rugby, gracias. Esto parece una terapia de sesión de psicólogo. Venga. Sí, pero no, los momentos buenos... Siempre han pesado. Han pesado. Ahora es verdad que estamos con demasiado trabajo. Yo sobre todo. Yo nos vemos últimamente. ¿Qué pesa? Sí. Sí me pesa, sobre todo por mamá, por los más jovencitos, ¿no? Pero bueno, existen todas estas cosas que existen ahora, que no existían cuando yo estaba en Argentina, que aquello sí que fue muy duro. Pero el móvil, el internet, las videollamadas, te hace estar como presente en todas partes. Claro. Y lo ha cortado bastante, pero sí pesa, sí. Lo que pasa es que, bueno, estoy trabajando mucho en Valencia con producciones de Saga Producciones, con mi compañero de Jaula de Grillos y de Lina y de Notevistas, que es José Saiz. Y me siento como en casa, la verdad, es que he encontrado a la familia Saiz. La tía va maravillosa. Es maravillosa. O sea, increíble. Tengo un apartamento que me han puesto enfrente del teatro, o sea, cruzo, no es ni tres minutos por un bulevar precioso. Y ahí vuelvo y, bueno, pues casi la mitad del año la paso entre idas y venidas, de jueves a domingo, ensayos de lo siguiente, la gira, los bolos. Y ahora, afortunadamente, llevo un mes y medio en Madrid y nos faltan todavía tres semanas en Madrid, así que estoy un poco más de relax. Bueno, por eso hemos podido tenerlo. Ay, sí, es verdad, ¿eh? Es complicado, es complicado. Que lo hemos intentado, lo hemos intentado. Con Alberto, con sus obras. Vamos a ver este vídeo. No me hagas llevar más, por favor. No, 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 ya nada, ya nada. El más pequeño que yo, el que me va detrás de mí, y que estamos muy, muy orgullosos de él, de cómo ha triunfado y cómo se lo está trabajando desde bien pequeñito, que se fue para Madrid siendo un crío y ha llegado la hora, ha triunfado. Tío, enhorabuena. Te mando un abrazo y un beso muy grande por el profesional que eres, por lo bien que haces tu trabajo. Decirte que eres una bellísima persona y que tanto yo como toda tu familia estamos muy orgullosos de quién eres, encima del escenario y debajo de él. Que estamos muy orgullosos de él, que sus comienzos han sido difíciles como todos los artistas, pero que ha conseguido triunfar aquí en Argentina y que le deseamos que siga triunfando hasta cuando él quiera. Me siento orgulloso de ti, Alberto, a quien la vida no le ha regalado nada. Sin embargo, estás cumpliendo tus sueños. Te quiero, hermano. Igual que un hijo. Y le quiero, pues igual, no es decir, le quieres porque le quieres. Le quieres porque le has visto nacer y por el triunfo que ha tenido y darle muchísimos ánimos. Porque es un tío fuerte y se lo merece. Y desde luego me quedaba con él en todos los sentidos. Alberto, estoy ronca pero me oyes. Sabes que cuando te veo me da mucha alegría, te quiero mucho, lo sabes de todo corazón. 500. Ay, que me la como, Kuka. Te como. Qué cutis tienes, Kuka, por Dios, qué guapa. Elena, querida, un aplauso para Elena Bianco. ¿Cómo estáis? Pero bueno, ¿qué es esto? Pero bueno, ¿qué es esto? Pero esto es lo que es. Oye, que me estoy emocionando con tantas cosas bonitas de tú. Dices, qué envidia más grande me estará ahí. Me estás pillando en un pleno berrinche. Está con el clínez, Elena. Sí, hija, sí. Está con el clínez. Bueno, bueno, bueno. Sí, Tato, ¿cómo estás? Oye, mira, yo antes de nada... Ay, muy emocionada. Él está emocionadísimo. Le vamos a dar un pelín de tiempo. Pero enhorabuena, Elena. Ay, gracias. Ese triunfo es tuyo, por supuesto, al 100%. Es de tu familia. Pero también déjanos que sea un poquito nuestro. Que sea de tu tierra, que sea de esta casa. Enhorabuena con todas las letras. De hecho, hoy se ha cambiado la programación al enterarnos de que has ganado ese pedazo de concurso que tienes unas narices, por no decirte otra cosa, que vamos, tremendo la voz senior. A ver, ¿de aquí tenías que ser? Te les has merendado a todos. Bueno, que hoy cambiamos la programación y a las 10 y media en prime time, ese espectáculo, 50 años sobre los escenarios, se emitirá aquí en tu casa, en R2B. Quería también que lo supieras, Elena. Sé que has estado liadísima, que el teléfono no ha existido para ti, pero ahora, en nombre de todos y de todos los compañeros de esta casa, enhorabuena por su sitio, con mayúsculas. Muchísimas gracias, cielo. Os lo ofrezco de todo corazón. Y gracias por ofrecer esta noche de nuevo los 50 años. Claro que sí. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Estoy muy emocionada. ¿Cómo te sientes? Pues estoy entre nerviosa, onubilada, ilusionadísima, no sé, es un cúmulo de sensaciones, pletórica, no sé, no sé cómo explicarlo, porque lo que menos me podía imaginar que a mis 71 años surgiese una historia así, un espacio así para nosotros, donde demostrar que se puede seguir viva en toda la actitud de la palabra. Con las veces que lo has dicho. ¿Tú te acuerdas cuando estabas en el concurso de la canción, que también venía Alberto alguna vez, y cuántas veces lo has dicho? Yo creo, tienes una voz prodigiosa, eso también es verdad, que has sabido cuidar, mantener a lo largo de los años, pero cuando se tiene el brío, el coraje, estás espectacularmente guapa. En fin, que es que parece que tienes nada, que no ha pasado el tiempo por ti. Bueno, eso es la música, eso es la música que me hace ilusionarme cada día, de verdad, y no paro y siempre estoy investigando y siempre estoy queriendo hacer cosas nuevas. La música es el alma de todo, de todo. Bueno, pues enhorabuena. Y ahora dime algo a este hermano que te adora, que te idolatra. No me digas nada sensible, porque no voy a poder terminar, te digo. Está con el clines, ¿no? Estoy con el clines en la mano como un vamos, o sea, madre mía. Bueno, yo de las cosas que me siento más orgullosa de esta vida es de todos mis hermanos muchísimo, por supuesto, pero que él haya seguido mi carrera públicamente, aunque Carlos también le está gustando mucho cantar, mi otro hermano, pero que él haya seguido, ha sido fan mío desde pequeño, ha seguido mi carrera para haber sabido lo que significa cantar, y se ha enriquecido tanto a él mismo que no solamente ha demostrado que como cantante, a pesar de que todo sea muy duro, ha podido realizarse, porque ha hecho de protagonista en los musicales más importantes de esta década, como Astor nos ha sorprendido a todos, ha sido muy valiente, se fue a Argentina con una mano frente a la otra, triunfó allí, y sobre todo, sobre todo, es tan rico profesionalmente y tiene tantos valores como tiene como persona. Mi hermano es lo más, lo más. Es compañero, amigo, hermano, hijo, músico, cantante, Astor, no sé, es un ángel, además, es un ángel. Es que no se puede decir más, pero es que todo es verdad, Elena, todo es absolutamente verdad, no es solo amor de hermana, es que va derrochando. Os habéis puesto todos de acuerdo para hacerme llorar. No, es que va derrochando, va derrochando. Es así, es así. Es que no sabes las fotos que están poniendo, es que cuando lo veas vas a morir. Es que estás en casi todas las fotos, es que eso es un parejón, los dos. Desde pequeños hasta ahora, sí, sí, con amigos. fotos con gente que ya no está, fotos de casa. Estabas en una foto muy a lo marisol, ¿verdad? Total, total. Con Alberto de pequeñito, con el tercer, ¿quién era el otro? Gustavo, en las escaleras de la casa. En las escaleras de la casa, Elena. Pero están saliendo Marta, Antonia. Os quiero decir una cosa, esto solamente se puede preparar con tanto amor en vuestra televisión, en nuestra televisión, en nuestra tierra. Es que si no se lo hacemos a nuestra gente. Me he echado el reto, Cristina, el reto. Elena, si no se lo hacemos a nuestra gente, que además se lo merece por derecho, pero si no se lo hacemos a los nuestros, tú dime a mí. Esto es como todo lo que tenemos en esta tierra, que no sabemos vender nuestro paño, que tenemos lo mejor. Sí, eso te lo ha a ti, te lo ha a esta televisión. Yo esta mañana he hablado con el alcalde por Twitter, porque ayer felicitó a Oscar y el ayuntamiento y la junta, felicitaron públicamente a Elena por su triunfo y nos dio mucha alegría. Pues bravo. Y hoy le he dicho que venía aquí y que era un segundo motivo de alegría verlo bien que empezáis a tratar a través de esta televisión y de tu persona a los artistas de Valladolid. Así que espero que lo reciba, que sí, que lo recibirá. Y es verdad, es verdad, quizá hoy no pueda hablar. Es que está, pero bueno, yo es que me voy a emocionar. Y no vamos a poder hablar nadie, Elena, te vamos a dejar hacia el programa. Cariño, tío. No, creo que estoy especialmente sensible por lo de ayer. Claro, es que ayer me ha estado contando antes en la pausa el día de ayer que viviste, Elena. Pero lo viví con él a mi lado también. Claro, lo sé, lo sé. Antes lo hablábamos. Con él a mi lado. Digo, eres tan buena persona, tan buena gente que de lo de tu familia te alegras como si fuera propio o más. Igual, igual, somos una piña, una piña. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Una piña unidos por el amor. Estoy muy feliz, muy feliz. Ay, cariño mío, cómo me alegro. Oye, traerme esa grabación del programa enterita. Por Dios, bueno, vendrás, ¿no? ¿Vendrás? Sí, 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 ya puedo, ya puedo. Vale, en cuanto puedas, Elena. Ya puedo, cariño, sí, yo lo digo, yo te amo. Es que hemos querido hablar con ella, bueno, esos contratos, ¿no? De las caderas, que nosotros respetamos, pero por favor, me encantará vivir todos esos momentos y anécdotas y el día de ayer que es más que merecido porque, así, ¿eh? Sí, no lo podéis imaginar. Ha hecho un gesto, ella, no la estás viendo, no te está viendo, ¿no? Ahí me quedaba. Así como los de Espartero. Yo no sé si me hubiera atrevido, de verdad. O sea, un coraje. Pues en serio, Cris, que sí, cariño, que ha sido un riesgo tremendo. Tremendo. Una valentía, unos nervios. Alguien que ya ha llegado a donde la mayoría no llega y arriesgarse a lo que tú te has arriesgado y además llevárselo de calle, ya eso es, vamos, vamos. Sí, es mucha valentía y también muchas ganas. Este año en la Plaza Mayor, otra vez, y en todas las plazas mayores de esa comunidad, pero en la de tu tierra, por supuesto. En todas, en todas. En todas, en todas. Bueno, Elena, que un besazo enorme, que te queremos, que te admiramos y que sabes dónde estamos. Que en nada, un abrazo inmenso a todos. Te esperamos aquí. Gracias, Elena. Gracias, un abrazo enorme. Tato, disfrútalo, mi vida, un besito muy fuerte. Ay, felicidades. Oye, qué fuerza tiene esta mujer. Sí, ayer fue un día agotador para ella, imagínate, o sea, y, y, realmente es que nunca desconecta, llegó a casa, cayó muerta, pero a las nueve de la mañana ya estaba mandando los mensajes de todo lo que la mandaban de todas partes. Bueno, yo te cuento una anécdota. Yo vi la final desde casa, porque ellos todos se reunieron, se reunieron todos en la casa de una de mis, de mi sobrina y yo no podía porque salía de un ensayo muy tarde, digo, no quiero, estuve en casa solo con una botella de Rivera de Duero para mis, y pepinillos, que son mi manjar. Qué bueno. Y además no engordan nada. Nada. Y en el momento en que la daban por ganadora, yo estaba evidentemente con los Twitter, con no sé qué, los comentarios de la gente, mi teléfono petó, pero petó. O sea, empezó a hacer ruidos extraños, gling, gling, glón, glón, y se fundió a negro. ¡Hala! Sí, y tardó como 10 minutos en volver en sí. O sea, que petó de verdad. Petó de verdad, eran como 500 y pico mensajes en WhatsApp, no te cuento, 800 o 900 en Instagram, mil y pico en Twitter, todo a la vez, el teléfono petó. Lo de ella petó ahora después porque no le hizo ni caso al teléfono, obviamente, y ella petó entera al día siguiente. Pero fue muy bonito verla en su salsa, con esa energía, con esa felicidad. Se lo merece. Sí, y más allá de ese valor, yo creo que la ha podido el entusiasmo, porque si es verdad que salga como salgan estas historias, por lo menos te dan un chute de adrenalina brutal. Y lo que hablábamos antes, que estamos en un país donde ya no hay programas musicales, no hay... Tú fíjate que los minutos musicales, las cadenas los ponen a las tres de la madrugada. Fíjate, pero yo sigo pensando que la música interesa. Claro que interesa. Y la música mueve el mundo. Y te hace cambiar de estado anímico. Y hay un talentazo en este país increíble. entonces ha habido mucha gente pues cuestionando si era ético, que gente consagrada fuese a este tipo de concursos. Y yo les digo dónde queréis que vayan. ¿Dónde queréis que vayan? Porque si no te contratan si no sales en la tele. Y si no sales... Y en la tele no hay... Y en la tele no hay espacio más que los realities o los cutres o los musicales, pues tendrás que ir a un reality musical. ¿Qué otra opción te queda? Es que no hay otra. Pero es que esa lo está creando el mismo medio, ¿no? Porque ayer no olvidemos que estaban José Mario Guzmán, Blanca Villa, que estuvo maravillosa. Y gente que aunque no es reconocida por el público lleva toda la santa vida en los escenarios. Pero es que no tienen otro lugar donde mostrarse. O sea que chapó por Antena 3. Chapó por todo. Sí, sí, sí. Por Antena 3 porque la anterior emisora no compró el formato senior y Antena 3 sí que lo ha rescatado y ha apostado por él. Pues eso lo aplaudimos. Y le ha salido redondo. Y bueno, y más allá de lo que pase con la Elena Bianco de la voz, pues de momento pues lo que te decía, ¿no? Sus vídeos de este mes tienen cientos de miles de reproducciones, la ven en todo el mundo. Es una guinda preciosa para su carrera. Actuar en el Within Center con todos estos grandes. Efectivamente. El día 11. Que ahí estaremos llorando todos. Te voy a regalar la caja de clientes. Y ya está, ¿no? Te voy a regalar la caja de clientes, Alberto. Y ya está. Pero sí es muy valiente. Yo la verdad es que yo soy muy amigo de Noemí Galera y cuando apareció anunciarse la voz senior le dije, Noemí, ¿tú crees que debería presentarme? Porque yo también necesito esa adrenalina, ¿no? De ya... Que vaya más allá de los castings o los ensayos y las representaciones. Hombre, soy joven para algo. ¿Has visto? Pero claro, cariño. Y para mí eres un baby. Vamos a Madrid. Esto es Madrid, años 80, la movida. Ella es Cristina Cortel, nuestra Miss España de ese año. Fíjate. Con la que estuve saliendo una temporadita en plan amiguísimos del alma. Bueno. Y nos pillaban por todas partes. Y nos pillaban. Vaya novio guapo, vaya novio guapa. Sí, sí, sí. Bueno, pues llegaste allí en el momento de la movida y que te encontraste. Pues me encontré el golpe de estado. Así nada más que... El día que llegaba con Elena conmigo, pobre Sonia Martínez, Dios mío, se me parte el alma. El 23 de febrero del 81. Sí, del 81. Del 81. Y aquí está... Ella es Sonia Martínez. Compañera, efectivamente, Sonia. Maravillosa niña que tuvo tan mala suerte. Bueno, ya no está con nosotros. Muy poco después, además. Final terrible. Trágico. A la que adoraba, por cierto. Y no pude... Me enteré de su muerte en Argentina. Aquí ya estás en Argentina. Te fuiste los 90, el 92, creo. Pillé toda la época de este señor. Del señor Menem. Del señor Menem. Entera, desde el principio hasta la caída. Y la crisis, toda, ella. No, la crisis me salvé. Ah, sí. Del corralito y todas esas cosas. Exacto, me salvé por muy poco tiempo. Qué bien. Yo viví toda la época de la dolarización y cuando vi que todo empezaba a caer, invertí todo en mi casa de allá. Que allí sigue y me vine con dinero para aguantar una temporada pero de no haberlo hecho habría perdido todo. Todo. Como la inmensa mayoría de la gente porque ocurrió seis meses después. ¿Y tuviste algún chivatazo? No, pero dijeron, se va, el dólar ya no existe. Entonces, el peso para venir a España era una moneda que no servía. Ni ganar en pesos, ni venir en pesos. Y dije, bueno, pues los dólares que tengo en algo. Claro, claro. Y los invertiste y te viniste. Sí, y me vine. Y me vine con el resto. Te veíamos ahí también desfilando y hiciste de todo, claro. De todo. Yo fui el modelo más joven en hacer Pasarela Cibeles. La primera edición de Pasarela Cibeles con 17 años. Con 17 años. ¿Y en el mundo de la interpretación? Pues esta es la novela más famosa de Argentina. Era un prime time nocturno que duró casi dos años que se llamaba Ricos y Famosos donde estaban todas las estrellas de Argentina y yo era el malvado, malvadísimo, malísimo que tenía en vilo al país. Fue un país que me dio muchísimo, un país que me dio todo, pero este personaje me dio muchísima, muchísima popularidad y muchísima alegría. Me acuerdo que se llamaba Ferraro. ¡Ay, madre! ¡Qué estrellas! Todas estas son unas estrellas increíbles en Argentina. Muchos ya no están también. O sea, que llegaste y como dice Elena, que llegaste una de adelante y otra de atrás, ¿sabes? Y te lo comiste todo en el mejor sentido. Tuve suerte, tuve suerte. Tuve suerte. Entré a los pocos meses en una novela de mucho éxito con un personaje que tuvo mucho éxito. Caí muy bien y bueno, allí los productores son muy fieles. Ah, qué bueno. Sí, cuando les funcionas te dan constantemente trabajo y te pasan de una a otra, de una a otra. Con lo cual, fuiste enlazando. Seis años contratado por Canal 9 y esta es una amiga a la que adoro, Karina Busecki. Bueno, éxito tras éxito y también en el amor. Sí, pues ahí... ¿Daniel cuando aparece? Pues ese es... ¿En alguna telenovela de estas? ¿En alguna serie? ¿No? No, después trabajamos en dos, pero nunca teníamos escenas juntos. Ah, mira. No. Pero, uy, es que aquí debe ya estar Daniel para contar esa historia porque le fascina contarla. Mírale. Mírale, me encantaría que la contara. Mira, yo fui... Luego le vamos a escuchar a él en algún momento, así que a ver lo que cuentas. ¿En serio? Madre mía. Mira qué divino es. Está divino. Pues nada, Daniel, yo fui al rodaje de una serie a ver a unos amigos, un director de cine muy conocido allí que se llama Juan José Yusit, que ha hecho películas y series famosísimas y fui a ver que estaba rodando una serie en un centro comercial de noche y esa serie se llamaba ¿Dónde estás, amor de mi vida que no te puedo encontrar? Qué cortito el título. Y eran 13 historias de amor. Ay, mi vida, mi perrita. Ay, tus perritas. Dios mío. Bueno, eran 13 historias de amor increíbles y yo estaba ahí en la cabina del director en el combo con algunos actores españoles que estábamos de visita allí y vi a un chico guapísimo que estaba rodando una escena en el Spinetto Shopping y nos quedamos mirando y mirando y mirando toda la noche y yo tuve que irme en el coche de producción y él se fue caminando bajo una lluvia torrencial y entonces nos vimos así uno desde el... Muy, muy, muy de película. Muy de película. Verónica Echegui está haciendo hace poquito viéndola actuar en la estrada. Está maravillosa Verónica Echegui y bueno meses después ¿Meses? O sea, podías no haberte Eso quedó en eso y meses después nos encontramos en la calle él me miró yo le miré y yo pensaba este chico me ha reconocido de la tele porque yo no paraba de firmar autónomo y hacerme fotos este chico me ha reconocido de la tele y empezamos a hablar y me di cuenta de que no que era simplemente que quería hablar conmigo nos fuimos a tomar un café no nos separamos nunca más y entonces meses después me dice Alberto ¿Tú tienes vídeo como para grabar? Porque tengo que grabar un capítulo que sale hoy que hice y era el hombre del capítulo de donde estás amor de mi vida que no te puedo encontrar del que me flasé un año antes que era Daniel Bueno, 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 bueno pues vamos a ver vamos a ver algo que te va a seguir seguro que emocionando Estoy acá porque me he enterado que hoy hay un homenaje un recordatorio de una persona a la que yo no solo quiero mucho sino de la que he aprendido mucho y fundamentalmente con la que he compartido muchísimos años de mi vida y seguiré compartiendo porque con él he hecho teatro he hecho cine con él he estudiado con él he aprendido con él he recordado y fundamentalmente con él he construido las cosas más importantes de mi vida así que porque lo quiero mucho porque lo admiro profundamente en su forma de hacer en su mirada a la hora de ver de contemplar el teatro y más que nada porque el afecto nos mueve y nos hace ser mejores personas todos los días así que porque quiero estar ahí porque lo llevo en mi corazón y porque el mundo todavía será mucho más bello si nos recordamos y si estamos presentes cuando al otro se lo hagas un beso muy grande porque te quiero qué poeta yo ahora sí que me quedo sin palabras menuda declaración de amor y además sentida onda con recorrido 23 años 23 años 23 años sí con pues ya sabes lo que son las parejas ¿habéis tenido altos y bajos? muchos muy altos y muy bajos tenemos claro pero muchos una montaña rusa pero por eso dice esa frase que nos gusta mucho porque quiero estar realmente mientras uno quiere estar qué bonita pareja ¿os casasteis? pues fuimos de los primeros el primer año o el segundo de la ley a la que tanto debemos a la que tanto debemos y en un día como hoy por eso quería me gustaría que dijeras algo porque lo tenía pensado y me dijeron muy bien tal día como hoy pues sí conviene recordar que debemos mucho al señor Zapatero y al PSOE porque millones cientos de miles de personas pueden vivir como quieren con ningún tipo de diferenciación legal o social a no ser que seas un taradito que lo sigue habiendo ¿no? pero bueno si nos casamos pues hace ya un montón al año siguiente ya te digo 2009 lo tengo aquí en el anillo exactamente ahí te lo puedes mirar 2009 o sea hace ya 10 años no ¿os casasteis en el ayuntamiento de Madrid? sí en 2006 y nos nos casó una concejala del PP que era la primera vez que casaba un matrimonio homoparental y estábamos un poco asustados porque además venían pues venía mucha gente al principio además vamos el primerísimo veníamos muy asustados porque decíamos a ver si es antipática a ver si es borde a ver si alguno porque ella se ponga borde se pone más borde y había gente muy muy de izquierda pues estaba Tristan Ulloa estaba Javier Cámaras había mucha gente estaba ahí el duque por Dios Miguel Ángel Silvestre muchos amigos del momento que éramos como muy guerrilleros y todos uy pero es del PP y estuvo maravillosa estuvo divina estuvo encantadora se hizo una foto con nosotros dice este momento quiero recordarle y bueno y después hicimos una fiesta preciosa reservamos yo estaba haciendo Mamá Mía aún era la última temporada y reservamos un restaurante que había enfrente del Lope de Vega que todos en vez de mesas eran camas orientales que servían todo en colchones enormes de piel blanca y te servían todo así y lo cerramos para nosotros y bueno en aquella época pues imagínate Dani con Ana y los siete yo con Mamá Mía y mucho famoso dentro pusimos una persona a la puerta para que no entrara nadie pero había invitados como invitados muchos jefes de prensa con lo cual era absurdo no se presentó nadie porque no se enteró nadie nadie lo cotidió y ahí estaban Nina Miguel Ángel Silvestre Lidia Vos con su marido muchísima gente muchísima gente y fue una fiesta preciosa recuerdo que fue era la hambruna del cono de África entonces pedimos a la gente que llevara dinero para dar para allá y todos se portaron de maravilla y además les pedimos que actuaran entonces claro y les pediste que actuaran que divertido entonces Nina con la guitarra cantándote gracias a la vida en Petit Comité y hay que momentos y los demás recitando poemas o habiendo hecho construido cosas con su mano para dártelas es que es una gozada eso de tener los invitados que son number one fue muy bonito muy bonito sí sí qué bonito qué bonito pues quería hacer además es una mención especial en un día como hoy hoy es un día muy especial claro y que creo que dadas las circunstancias hay que seguir celebrando absolutamente no hay que bajar la guardia no yo hace años que no le daba mucha importancia al día del orgullo porque no soy muy de fiestas no soy muy de mogollón y además casi siempre me pillan trabajando y lo que quiero es descansar ese día pero este año de haber estado en Madrid hubiera estado ahí no te quepa la menor duda y de hecho desde las redes hoy hemos colgado fotos de nuestro día y creo que es muy importante este año pues fíjate no estaba pensado tú lo sabes que era por cuestión de agenda pero qué bien es un día precioso por lo que pasó ayer con mi hermana por el día que es y creo que ha sido un día precioso casualmente casualmente realmente muy bonito causalmente yo siempre creo más en la causalidad que en la casualidad y sí no hay que relajarse nunca no hay que relajarse sobre todo como decía aquel atrás ni para dar incluso no pero vamos o sea es que ni se les ocurra porque yo creo que no están infravalorando mucho a la libertad a la que la gente ya está respetuosa y acostumbrada entonces esperemos que no jueguen mucho con estos colectivos porque lo que es verdad es que no vamos a dar un paso atrás yo creo que la sociedad entera pero ni uno y este año con esa libertad y con esa normalidad el orgullo en cualquier ciudad tiene que explotar de gente y las balcones tienen que explotar de arco iris porque nadie tiene derecho a decir como otro tiene que vivir su vida su vida personal y su vida sentimental nadie absolutamente nadie lo rubrico y corroboro esas palabras vamos con el teatro y vamos con la televisión y vamos con con espectáculo por Dios teatro creo en Elvis ahí estamos bueno muchas de las ¿qué recuerdas de este este montaje fue un delirio fue un delirio fue una preciosidad bueno mira fue un delirio de este teatro maravilloso donde se experimentan nuevos autores nuevos directores nuevas formas de hacer ¿esto fue en los principios? no no que va apostándome por hacer cosas nuevas en la mira la revista Godot en la sala Darío Paso yo no sabía si estaba Darío Paso sí sí fue en la sala una sala que es la sala Pradillo en Madrid sí 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 fue maravillosa ay mamá mía en el Opevega bueno yo lo vi sí 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 tuve tuve la suerte de ir y estabas tú y dije pero bueno el más guapo gracias el más guapo y el que mejor lo hacía pero pedazo de musical pedazo pedazo bueno pedazo y lo que fue para mí pues imagínate encontrarme con esta mujer cara a cara haciendo de su pareja que para mí era la gran nina de Operación Triunfo yo el fan número uno de Operación Triunfo y tenerla para mí todas las noches cantándome aquí al oído con esta voz y cantándome ese temazo que es el batodo al ganador todos los días para mí solo mirándome a los ojos eso se puede no se puede pagar no se puede aguantar no se puede pagar con dinero y ella es recuerdo que hubo un día que estaba completamente afónica ella ¿sabes qué pasa? tantos años diario y dice yo creo que aguanto la función de hoy pero mañana ya tirar de la sustituta porque no voy a poder no podía hablar y todos temíamos el momento de batodo al ganador porque era yo la tenía a esta distancia y vi como toda su cara se transformaba su glotis se abría se relajaba así y soltó por fin ese agudo increíble como si estuviera recién levantada de la cama y ya hizo buf y estuvo 15 días de baja pero la técnica y la profesionalidad y la entrega de Nina es algo increíble increíble qué bueno qué bueno bueno pues más más la jaula de grillos ahí está de los grillos pero bueno que también has estado tiempo con la jaula de grillos seguimos seguís este verano toca toca jaula de grillos bien bien en toda comunidad valenciana no nos dejan que la matemos no nos dejan que la matemos porque mira estamos Manuel Bandera Natali Seseña Aitana Sánchez Gijón Berta Ojea esas son mis compañeras maravillosas qué estupendo de Notavistas Paracional que lo que tengo que hacer esta noche que por cierto tengo que irme ya bueno es que se tiene que ir ya en media hora sale mi ave nada en 7 minutos se va en 7 minutos se va y esto es el homenaje a Lina Morgan que va a ser un éxito lo ha sido ya volvemos vamos a estar aquí vais hasta cuando con doblete en el carrion el 7 de septiembre en las fiestas lo contamos maravilloso fue volver el homenajón a Lina Morgan que nadie le ha hecho y le hemos hecho nosotros que está increíble y le ha pasado igual a Elena también con Maritrini pero increíble y no se lo habían hecho es que de verdad lo de Lina Morgan está siendo increíble por favor en el carrion 7 de septiembre en dos funciones y aquí estamos viendo en esto es una película La sombra del y el sol La sombra del sol La sombra del sol una película preciosa de un director catalán donde hacía de ese travesti maravilloso que muere asesinado ¿te gusta hacer cine? porque has hecho teatro hasta el infinito musicales televisión el cine es muy especial el cine va muy despacio el cine hay que trabajarlo mucho antes y tener mucha paciencia esperando yo creo que soy más activo a mí me gusta mucho la tele me gusta mucho el estudiar 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 y soltarlo estudiar estudiar y soltarlo es que en el cine puedes estar horas para para rodar luego 30 o 40 minutos y que además haces la gran escena de tu vida y no sirve porque se ha colado el micro por ejemplo tremendo yo tampoco sería o porque o de repente te emocionas mogollón y logras llorar en una escena donde eso es lo más importante y te corten se ha visto no sé qué entonces llega un momento que es un poco que duro coitus interruptus te hemos visto travestido muchas veces sí me acabo de dar cuenta al ver esto en Cuéntame también en Cuéntame sí y hay una película que hice en Argentina para Estados Unidos donde también hice travesti junto a un gran galán de Hollywood que se llama Andrew Stevens que fue grabar con él fue impresionante los medios que teníamos alrededor y sí yo estaba en la cama desnudo con Andrew Steven arriba con un taladro aquí y la sangre salió mira Juanjo Puig Corbett Dios mío es que he trabajado con tanta gente maravillosa madre mía qué suerte qué suerte qué suerte y qué suerte también para ellos este fue mi primer capítulo de Cuéntame aquí en Cuéntame también que yo estaba nervioso no lo siguiente cantando esto a Nacho Duato y a Manuel Arias que me miraban con todo su interés y todo su cariño porque yo tenía que bajar esas escaleras con unos tacones de este calibre hombre claro y en más de un capítulo todavía cuando nos vemos con Imanón le doy picos es un cielo de tío y Ana es una mujer adorable bueno esa escena que vaya piernas eso me decía él es que esas piernas esas piernas qué gracioso mira qué momentazo qué momentazo esa fue mi primera grabación la primera escena con ellos madre mía qué subido qué bueno qué bueno porque claro ay madre mía es que he tenido la suerte de estar en las dos series más emblemáticas de la televisión española estar en Cuéntame y en Amar en Tiempo Revueltos y Amar en Tiempo Revueltos me están diciendo que se le va el tren que quiero que veas este vídeo ay por Dios es es Alberto y yo nos conocimos en Ainge y en ese momento fue inmediato surgió el flechazo y aunque no nos vemos todo lo que a los dos nos apetecería sabes que siempre estás en mi vida que te admiro mucho y que te mereces todos los homenajes del mundo hola Alberto hace 19 años que nos conocimos y desde entonces ha llovido mucho mucho y bien que que me alegra que te hagan un homenaje te lo mereces como persona como profesional y yo por supuesto pues me quiero sumar solamente mandándote la enhorabuena un abrazo un beso mi grande mi cariño mi amistad mi reconocimiento bueno todo te estoy mandando todo lo que se puede mandar a alguien a quien a quien admiras y a quien quieres enhorabuena por todo lo que estás viviendo y recogiendo te mando un abrazo grande 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 sabes que te adoro que te admiro muchísimo todo el mundo sabe lo buen artista que eres lo buen compañero pero lo que no sabe la gente que no te conoce es lo grandísima persona que eres y que yo desde el primer día que te conocí allá por los años bueno cuando teníamos unos 18 años en aquel casting de My Fair Lady para mí fue un regalo de la vida porque te mantengo como amigo y siempre sé que estás como un hermano a mi lado igual que yo lo estoy para ti este vídeo es para decirte una vez más lo mucho que te queremos y las ganas que tenemos de verte sobre todo una personita que se llama Aina que bien conoces pues ahora un beso grande de todos Padrino besitos te conocí de señor vestido con un traje que me imponías que estábamos haciendo en aquel entonces la regenta y yo decía madre mía ese señor es de al serio lo que me reí con tus payasadas no pudo ser más grande lo bien que no lo pasamos en la gira te quiero mucho cantas como un ángel querido Alberto sabes que me has dejado con la boca abierta más de una vez cuando te he visto trabajando encima de un escenario pero también sabes y si no lo sabes te lo digo ahora que me has dejado más de una vez con la boca abierta por tu gran bondad y por tu generosidad que está siempre presente en cada una de las cosas que haces Carlos es maravilla bueno que te tengo que decir adiós pero no tengo tiempo de decirte todo lo que te tengo que decir porque pierdo el tren te amo y yo también gracias Valladolid gracias televisión de Castillo y León porque de verdad gracias por lo que hacéis esta noche por Elena espero volver siempre me tienes a tu disposición siempre siempre y si yo me muriera mañana esto es es algo que quedará para siempre dame un beso me hubiese acertado en todo de verdad yo te veo el próximo lunes descanse en el finde y les veo y cuida yo te veo yo te veo Gracias.